Saludos distinguidos participantes, me dirijo a ustedes en nombre de la Escuela de Negocios y todos los facilitadores, que imparten la asignatura Comercio Electrónico, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Esta asignatura aporta la capacidad para utilizar de forma adecuada las herramientas del comercio electrónico, en la mercadotecnia, el avance de las tecnologías, las nuevas herramientas de competitividad y la rapidez para concretar negocios impulsando el desarrollo del comercio electrónico, el cual ha extendido la forma de vender un producto o servicio por medio de la red Internet y otras redes de computadoras, más allá de la utilización de las plataformas de comunicación, radio, prensa y televisión, u otros medios alternativos. Se espera que, al concluir el curso el participante comprenda los conceptos del comercio electrónico y tipos de modelo de negocios, también sea capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en negociaciones electrónicas y optimizar la presencia en la red, los beneficios y las funciones esenciales de la construcción de un e-commerce. Los temas que se tratan son los siguientes, comercio electrónico, historia y desarrollo, modalidades del comercio electrónico, marco regulatorio del comercio electrónico, comunicaciones comerciales y spam, contrato electrónico, firma electrónica, tiendas en líneas y marketing en línea, la e-logística y comercio electrónico en las redes sociales. La metodología adoptada en esta asignatura está alineada al aprendizaje, evaluación de sus contenidos y actividades complementarias que llevará al participante a crecer en el ámbito laboral y profesional creando una gran ventaja competitiva. Bienvenidos al curso de la asignatura Comercio Electrónico.